Música Uno está solo y espera Otro cree a su manera Otro ciego en su locura ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches Espero que gusto reencontrarnos una vez más en Buenos Aires Hoy en este programa que es el número 1119 Atención, repito, 1119 Es muy importante nosotros porque cuando uno dice esa suma El significado es 24 años de trabajo Estamos transitando ya este mes de junio Vamos rumbo a octubre cuando allí sí cumplimos formalmente los 24 años de vida Bueno, vamos a empezar a saludar a toda la gente A todos los integrantes de Buenos Aires hoy Especialmente a los integrantes, a los dueños de casa Como decimos siempre, por supuesto Al señor, bueno, Terrici El señor Terrici, ustedes saben perfectamente Que ellos nos brindan la puerta abierta de este estudio Donde Eduardo Terrici hace bastante tiempo que está trabajando aquí en la zona de edición Con esos estudios de grabación Así que, Edu, muchas gracias a todo lo que es la atención magnífica que recibimos permanentemente Hasta un rico cafecito caliente tenemos, ¿qué tal? Y por supuesto también al señor Fernando Cáceres Fer, ¿cómo te va? Buen día, gracias por estar Y Alejandro Patterson, a Are también Ustedes saben que es todo este equipo que venimos trabajando ya hace bastante tiempo Y que se va concretando semana tras semana Nosotros tenemos en esta jornada de hoy un programa definitivamente de lujo Honestamente, y lo digo así porque los cuatro integrantes que tenemos aquí Son de verdad Aquellas personas que a uno le gustaría sentarse a tomar un café Y charlar un poco de cómo están las cosas Bueno, eso es lo que ocurre en el programa de hoy En Buenos Aires Yo no quiero perder más tiempo Quiero hacer la presentación No sin antes, no sin antes Saludar Atención, ¿eh? Porque esto va a Londres A Teresa, a Freddy, a Daniel, a Pablo, a Melina, Insúa Atención a todo lo que es la zona de Londres El Reino Unido Allí a Londres Donde hemos estado allí Nos abrieron la puerta de su casa Y nos ven Nos ven en Londres Así que mandanos ya varias veces saludos Porque nos encuentran a través de YouTube Viendo el programa en Londres Así que Y tienen gente para colmo En la zona norte En la zona de lo que es Vicente López Que también le comentan Vos sabés que están los viernes a las 3 de la tarde Bueno, así que atención Repito A Teresa, Freddy, Daniel, Pablo y Melina, Insúa En Londres Le mandamos un beso muy grande De parte de Gabriela, Insúa Mi esposa De toda la familia Familia Mata, Insúa Que les mandamos un beso muy grande Aquí desde Buenos Aires Punto aparte Buenos Aires hoy no arranca De ninguna forma especial Sino de esta Con ese Eduardo Terrici Que pone primera Y dice Esto comienza así De esta manera Vamos A oficia Buenos Aires Hoy Gobierno de la Provincia de Buenos Aires Municipalidad de Tuzangó Cámara de Diputados De la Provincia de Buenos Aires Municipalidad de 3 de Febrero Municipalidad de Morón Municipalidad de La Matanza Municipalidad de Urlingan Municipalidad de Merlo Municipalidad de General Rodríguez Municipalidad de José Cepaz Natursi LNG Olivieri Club 77 Club Atlético Estudiantil Porteño Mijubilación.com Calvin Tour Natatorio Scroll Pupilent Estudio Contable Chamorro Caña Sindicato de Camioneros de 3 de Febrero UTEDIC Zona Oeste Hubón Matanza Ananá Nais Embotilladora Blanco Estacionamiento Ramos Mejía Huon Morón Seoca Zona Oeste Zoe Sjipe Zona Oeste Tasti Helados Inmobiliaria Gilges Propiedades Y que le pareció Así arranca Buenos Aires Hoy Este programa que es un número 1119 De edición De estos 24 años de vida Bien Temperatura frío Frío enorme Yo no Así Mire con bufanda Permanentemente Y vamos Directamente Al corazón Del invierno Así que Hay que Aguantar Hay que resistir Y por supuesto También Hay que cuidarse Nosotros siempre tenemos Nuestro barrijo encima Intentamos mostrarlo Por todos lados Estamos aquí Con Edu Con todo el equipo A distancia Que es importante Guardamos todos los protocolos Dentro del estudio Que es importante Y ustedes se tienen que cuidar También porque Las próximas dos o tres semanas Son las más difíciles de todas Cuando llega el frío intenso Nos encerramos todos Y allí el virus Comienza a ser Estragos Así que A cuidarse mucho Con el tema COVID Que falta poquito Alguien me dijo Mira Marce Pone esa lucecita Ese sol Que siempre sale Después de la lluvia Para lo que es Septiembre Octubre Así que hagamos fuerza Para salir de este tiempo Que es complejo Tenemos nuestros dos Primeros invitados En Buenos Aires Hoy Dos personas Que se dedican Al rubro de distintos Por un lado Es Osvaldo Gilges Que el mundo Inmobiliario Compra-venta Todo eso Así arrancamos con él Y luego En un ratito Llega Cristian Castro También Que él Hace referencia Al mundo Del mercado automotor Así que Los dos Por parte De El NG Olivier Así que Arrancamos Con Osvaldo Gilges Y con Cristian Castro Estos dos Primeros invitados Que tenemos En la mitad De Buenos Aires Hoy Vamos Osvaldo Desde ya Te agradezco mucho La gentileza Por estar en esta tarde Con nosotros ¿Cómo estás? Buenas tardes Bien Gracias Gracias por llamar Por comunicarse Muchas gracias Osvaldo Tengo una serie De preguntas Que hacerte Pero Antes de meterme En lo que es El cuestionario Tanta gente Que te consulta Para esta tarde Quería hacerte Una pregunta Que también es importante Que me decían El otro día Que había bajado Un poco El valor De las propiedades Teniendo en cuenta Que no se vendía Tanto Esto es así Hoy Hoy hay oportunidades Para comprar Digamos Con un porcentaje menos Del valor de la casa O del departamento Sí Sí Tenés que tener Una idea Mínima Mínima De lo que estaba En el 2019 Un 30% menos De ahí para abajo Dame un ejemplo Por ejemplo Si en el 2019 Un departamento Estaba a 100 mil dólares ¿Cuánto lo podés Comprar hoy? Por ejemplo Ahí Por ahí No te puedo decir Que de 100 mil Está en 70 Ese puede estar En 85 Ese puede estar En 85 Pero tenemos casos Por ejemplo Que sí Más o menos parecido Ahí estás Estás en otro porcentaje Un poquito más Menos malo Uno de 120 Y está en 95 Para que tengas una idea Es decir Que si podés Recomendarle a alguien Hoy día Es para que aproveche El momento Para poder comprar ¿Cierto? Es muy buen momento Para comprar Es muy buen momento Y además Para el que quiera Una determinada propiedad Con una determinada característica La podés llegar a encontrar Que en otro momento No la encontrás El momento para comprar Siempre es bueno El que compra Nunca se equivoca Nunca se equivoca El que tiene los dólares Guardado Siempre tiene la oportunidad Para poder comprar Hacer una operación Y es que el ahorro Tiene que ser en dólares No hay otra A mí A veces me consultan ¿Qué hago? Compré su fijo Esto, lo otro Comprá dólares Juntá dólares Siempre a su fijo En dólares Y a la larga Comprás Señor Se ha comunicado Con nosotros Luis de Villaluz Uriaga Y dice que tiene Una casa Que antes eran Tres departamentos Los unificó Dice que la va a poner En venta Pero no sabe Qué hacer Si venderlo Como casa O volver a separar Para vender En tres departamentos ¿Qué le aconsejas? En este caso Es Luis de Villaluz Uriaga El tema es el siguiente Es más negocio Vender tres departamentos Que una casa Eso seguro Porque va a defender Mejor el valor Es decir Por ahí Es más trabajoso Porque son tres ventas Pero si lo puede No sé cómo tendrá Los papeles Cómo está la documentación Pero si la documentación Son tres unidades Que ya están separadas Y todo Si le conviene Más separarse Y vender de a una Va a defender Mejor precio Y al final Se va a llevar más plata Bien Gracias Luis Esperá Perdón Y saludos a Villaluz Uriaga Que están En la semana aniversaria Vamos todavía Un aniversario Villaluz Uriaga Salud a Villaluz Uriaga Vamos todavía Me encanta Villaluz Uriaga Nosotros vivimos en Ramos Pero Villaluz Uriaga Está cada vez más Más bella Qué ciudad hermosa Hemos grabado Tantas veces Con Buenos Aires Hoy Un beso Un abrazo grande A todos los vecinos De Villaluz Uriaga Que dignifican Al partido de la matanza Vale La palabra De Osvaldo Claro que sí Pregunta Dora De San Justo Que es inquilina Y tiene que renovar El contrato de alquiler Que le venció El 30 de abril Dice Y el propietario Me dice Hacer un contrato A dos años Con ajuste semestral Del 20% Parece mucho El ajuste Dice Y no No El contrato Primero no es A dos años Tiene que ser A tres años A tres años Y ahora Y ahora El ajuste es Costo de vida Y salario Es un promedio Que hace El Banco Central Y Y nos da el índice Ajusta Anual Y por ese índice No es No va más Así Ni semestral Ni nada Y el contrato Es tres años No es dos No es dos Le mandamos Un beso grande A Dora También de una localidad Tan linda Como San Justo Le mandamos un beso Muy grande A Dora Y pregunta Marcelo También de San Justo Que es inquilino De un local Frente a la Plaza San Justo Un lugar Estratégico Dice que tiene que Renovar el contrato A fines de julio Y el propietario Dice que le está pidiendo Hacer uno nuevo En dólares ¿Es usual? ¿Es legal Hacer un contrato En dólares Osvaldo? Es legal Es legal A mí me gusta más Cuando El contrato De local Puede ser a tres años Es el mínimo Ahí sí puede haber Ajustes semestrales Cuando es en pesos Y Si es en dólares Bueno Sí es legal A mí me gusta más Hacerlo a producto Es decir Tanto No sé qué será Si vende vino Si vende Valde plástico No sé qué vende Pero de lo que venda Bueno Si es un negocio No sé Una panadería Se pone a kilo de pan Si puede ser Si es un Submercado Café Y dos o tres productos Más A producto Si es Valde Bueno Tanto es Valde De tan marca O tanta soya De tan marca A producto Es bueno Pero en dólares Es legal La verdad que me sorprendes Pensé que no se podía Hacer en dólares Mirá que bien Bueno En buena hora Resguarda Se cubre por el tema De inflación también ¿No? Son tantos dólares Por mes Para nosotros Es un placer La gente Lo consulta Él nos cuenta Cuánto vale El metro cuadrado Nos dice exactamente Qué es lo que se vende Qué es la mejor opción En cuanto a la venta En cuanto a la compra El momento histórico Del año Del mundo De las oportunidades Él la sabe Perfectamente bien Pero además Osvaldo Gilles Que tiene algo Muy especial Que él sabe Cómo invertir ¿No es cierto Maldito? Eh, ladrillo Otra vez dijimos Cripto ladrillo 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 Hoy nos encontramos En la Iglesia de Jesucristo De los Santos De los Últimos Días Es el sitio Donde estamos realizando Todos los hisopados De manera diaria Excepto los sábados Este es uno De los dispositivos Con el que contamos Desde el municipio Para el rastreo De pacientes Junto con otros Territoriales Que complementan La tarea Tanto de hisopado En domicilio Como hisopado En los distintos barrios Que llevamos adelante Con los operativos Detectar Este año Hemos visto Una cantidad Que duplica En solo cuatro meses Lo que habíamos tenido Durante el año 2020 Pero al mismo tiempo Estamos viendo El impacto Que la vacunación Tiene En estos pacientes Positivos Que es la disminución De la mortalidad En nuestro distrito Llevamos ya Más de 21.000 Vacunados Con primera dosis Comparando datos De este año 2021 Versus el año 2020 Encontramos una disminución A la mitad De la letalidad Que causa la enfermedad Gracias al impacto De la vacunación Programa de Seguridad Ciudadana Comunidad en Red En Ituzangó Seguimos trabajando Por la seguridad De nuestros vecinos Y vecinas Por eso Seguimos invirtiendo En herramientas Y tecnología Para prevenir el delito Municipio de Ituzangó Te presentamos Doctor Osdepim Un servicio De nuestra obra social Por el cual Podés comunicarte Con un médico A través de videollamadas Las 24 horas del día Los 7 días a la semana Baja la aplicación Y sumate a la telemedicina A través de tu consulta Médica online Sin salir de tu casa Osdepim Te estamos cuidando Volkswagen Con Calvin Tour Compras tu viaje rápido Fácil y seguro Pasajes aéreos Terrestres y marítimos A los mejores destinos Cruceros a Brasil Caribe y Europa City Tours Alquiler de ómnibus Y minibuses Reserva automática De hoteles nacionales E internacionales Solicita tu catálogo De viajes A info Arroba CalvinTour Punto com Punto ar Central de pasajes Avenida Rivadavia 15.980 Aedo Sucursal Avenida Rivadavia 13.720 Ramos Mejía Infórmate más En www.calvintour.tour.ar Especializio Univez Amén Compras tu Sucursal Especial En Univez Pero El operativo principalmente se compone de control de documentación, por un lado, y por otro lado, de peso de los camiones que circulan por las arterias del municipio. Porque tiene distintas consecuencias, entre ellas principalmente la destrucción de la infraestructura pública, calles, arbolados, tendido eléctrico y demás. Reducir la presencia de camiones dentro del barrio y jerarquizar aquellas rutas por donde corresponde que los camiones circulen en el partido de 3 de febrero. 011-4382-1869 www.mijubilacion.com Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles, zona Aveste. Sarmiento 361 Morón Teléfono 5256-6814 4483-5618 y 4489-5251 Jorge Ramos, Secretario General Unión Obrero de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles, zona Aveste. Soes Jipe Nuestros afiliados merecen la mejor atención Carlos Acuña, Secretario General Club 77 Un espacio verde y familiar en el centro de Morón Actividades culturales y deportivas Club 77 Fútbol, Partido Artístico, Agrobacia Tenga, Ténis, Boles, Tango y Folclore A su paro 1677 en Morón Teléfono y Jack Nosotros decíamos al comienzo del programa que estamos haciendo una especie de resumen en estos primeros seis meses de vida de este 2021 que como el 2020 nos trajo grandes dificultades y atravesamos el mundo por supuesto de las propiedades de la compra y la venta y llegó el momento ahora de hablar de autos ¿Qué está pasando en el mundo de los vehículos? En esta industria automotriz que es tan importante para la República Argentina y el mundo Cristian Castro, ustedes saben que es gerente general de LNG, Olivieri y hoy nos acompaña Cris, ¿Cómo te va? Buenas tardes, ¿Cómo estás? ¿Qué tal Marcelo? Buenas tardes, un gusto verte ¿Cómo andás? Bueno señor, a ver, seis meses de este 2021 y la gente se pregunta ¿Qué pasa con los autos? Con lo que es la industria automotriz, ¿no es cierto? Hacemos un resumen Ya, cerramos los primeros cinco meses del año difíciles pero bueno, se cerraron bien la verdad cuando lo comparamos con el año pasado recordemos que tuvimos un marzo de diez días sin actividad abrir prácticamente nada y mayo recién empezábamos prácticamente a funcionar o sea que si lo comparamos con el año pasado, bien es un momento difícil pero bueno, la verdad que en nuestra industria y la marca particularmente Volkswagen estamos contentos tuvimos recientemente un lanzamiento muy muy importante que es muy bueno para Volkswagen como marca y para la industria y para el país la producción de un auto nuevo como es el Volkswagen Taos que es una producción acá en el país después de cuatro o cinco años de un proyecto de haber hecho un cambio total de su planta reconvertirla y tener una planta modelo a nivel mundial en Pacheco una inversión de 650 millones de dólares y un SUV, la verdad encantador la verdad muy muy lindo que ya próximamente lo veremos rodar en las calles pero ya hoy lo tenemos en nuestro salón de casa central en Rivadavia 12.980 está físicamente como para que puedan venir a ver Hoy, bueno, en esta semana ya están los comerciales del Taos de Olivieri están en el aire para que pueda ver la gente de que estamos hablando mencioname solamente dos o tres características que a eso a la gente le gusta cuando vos se lo decidiste ¿Cuáles son las novedades? El objetivo del Taos era completar la línea SUV que es los auditos hoy que son de carrocería tipo camioneta y completar nosotros hoy la ofensiva SUV arranca en Indibus y se presentó también hace muy poco una entrada de gama espectacular la T-Cross que pasó a liderar el segmento S después de muchos años un competidor que estaba liderándolo después saltábamos a la T-One y por último teníamos la T-One esto se pone entre lo que es la T-Cross y lo es la T-One es un SUV una camioneta muy linda de cinco plazas para la familia con mucha seguridad mucha tecnología un diseño recontra innovador con el motor ya conocido y premiado mundialmente el TSI 250 con una caja automática Tictronic la verdad que la llegada del T-O hoy a Fulvay completa el portfolio de esa ofensiva SUV y la verdad el gran orgullo que sea de fabricación nacional para que se vea en toda Latinoamérica este auto de México para abajo Fulvay lo va a proveer Fulvay en Argentina este auto se hace acá en Argentina y se hace en México México lo lleva para el mercado americano y demás y en Argentina vamos a proveer obviamente a Brasil y a todos los países de la región y para el mercado interno es súper importante en el mes de abril salió el número uno en venta después de diez años de estar sacamos al el número uno y está el número uno muy contento con el portfolio AMARO con motores varios motores que tenemos que tenemos en AMARO motor 2.0 140 caballos 180 caballos y el motor B6 con distintos equipamientos 4x2 4x4 la verdad que en Fulvay tenemos un portfolio adaptable a cualquier necesidad que tenga gobierno no queremos que nadie se aproveche de la emergencia si sabes de alguien que no cumple con los precios máximos denuncialo a estos números todos los días a las seis de la tarde por AM650 Radio Belgrano Comunas AM con la conducción de Gabriel Russo y además lee Revista Comunas todos los meses con toda la información del Gran Buenos Aires Comunas AM y Revista Comuna Comunas AM y la familia todos los deportes y seguridad y el teléfono 4 6 5 8 6 8 0 2 club atlético y estudiantes mi jubilación punto com doctor martín pérez achilli jubilaciones pensiones retiros por invalidez dudas y consultas sin cargo avería diagonal norte 1110 piso cuarto oficina 1 en cava frente al obelisco el teléfono es 011 4382 1869 www.mijubilación.com no te pierdas los helados de Tasty vení y comprobalo vos mismo frutas al agua, cremas, chocolates, dulces de leche, super san mayores y postres helados Tasty además ofrece venta mayorista, restaurantes, salones de fiesta y catering Tasty, excelente café y rica torta para tu desayuno y merienda Álvarez Jonte 99 en Ramón Mejía consulta CIDAN y vení al 4464 0199 Seoca, sindicato de empleados y obreros de comercio y afines Zona Oeste compañero empleado de comercio este año te ofrecemos asesoramiento gremial y jurídico beneficios por nacimiento escolaridad disfrutar de nuestros campos recreativos de nuestra hotelería propia en diferentes puntos del país y acceder al conocimiento a través del centro de formación profesional y de nuestra escuela que imparte educación en todos los niveles Casa de la Cultura y la Tercera Edad Talleres Artísticos y Culturales SEOCA Trabajamos para cambiar necesidades por derechos Julio Rubén Ledesma, Secretario General Bueno, ingresamos ya al tercer informe Digo tercer informe de Buenos Aires hoy Dice, pero ¿cómo? Sí, sí, el tercer informe porque bueno este es el informe del medio y ya en un ratito nos estamos despidiendo Aprovechamos nosotros este breve relax que tenemos entre invitados e invitados entre el primero y el segundo bloque para charlar un poquito más Quiero volver a reforzar Ustedes saben perfectamente que Buenos Aires hoy no solamente se ve a través de Somos en el AMBA sino que además en este caso nos están siguiendo también de Europa es de Londres Así que a Teresa, Freddy, Daniel, Pablo, Melina, Insúa que viven en Londres Yo quiero mandarles un beso muy grande a ustedes Gracias por seguir todo lo que pasa aquí en Buenos Aires, en Argentina Así que de parte de Gabin Suba de parte de toda la familia les mandamos allí a Londres Un beso muy grande Gracias por seguirnos Y así como saludamos a esta familia quiero saludar también al doctor Martín Pérez Achili Ustedes saben que él es abogado previsional y se incorpora este mes en su confianza a Buenos Aires hoy Así que la semana que viene inclusive lo vamos a conocer en un Zoom Él se dedica hace mucho tiempo a lo que es la parte previsional Así que gracias al doctor entonces Martín Pérez Achili por estar presente este mes en Buenos Aires hoy Esperemos que verdaderamente tenga el rédito necesario ¿De acuerdo? Así que le mandamos un abrazo enorme a él ¿Qué más tenemos? Bueno, para este segundo tramo de Buenos Aires hoy tenemos dos invitados más Por un lado ustedes saben que Alejandro Cancelare es un viejo amigo personal, periodista muy prestigioso de los medios y hoy nos acompaña Desde ya quiero agradecerle a Ale porque aparte es compañero del canal de Somos y además hace tantas otras cosas también así que Alejandro Cancelare está con nosotros de tantos años vivido aquí en el Gran Buenos Aires yendo de lado a lado así que Ale gracias por estar y después Jorge Ramos que también parte de la familia de Buenos Aires hoy es el secretario general y también está en el staff de como invitados en la tarde de hoy así que señoras y señores los dos Alejandro Cancelare y Jorge Ramos en este segundo tramo de Buenos Aires hoy vamos En estos 24 años de Buenos Aires hoy y de ver un programa tan prestigioso desde Cablevisión de Canal 7 de nuestros medios de verlo en Canal 26 también de seguirlo muy de cerca no habíamos tenido la suerte de contar con él dentro de Buenos Aires hoy de tenerlo como invitado entre tantos otros laburos que él ha hecho ¿no es cierto? Estamos hablando de Alejandro Cancelare que es compañero del canal y por suerte tenemos la posibilidad de tomar 4 o 5 minutitos de él en esta tarde Ale buenas tardes ¿cómo estás? ¿cómo estás Marcelo? siempre muy amable siempre muy afectuoso conmigo y bueno te mando un abrazo enorme y es recíproco mi reconocimiento para con vos por la profesión por la tenacidad por cómo estás trabajando en todos los tiempos como en medio de la pandemia en medio de las crisis seguís así que te mando un abrazo muy grande y gracias por la invitación Ale la gente que es mucha la gente que te sigue pero aquellas personas que no y si le tuvieras que contar cómo fue tu comienzo ¿dónde arrancaste vos? empecé en el diario Huella en San Martín con Alberto Chiesa empecé en 1988 ya estamos bastante viejos yo recién terminaba no había terminado la carrera de periodista y ya había empezado a dar mis primeros pasos en una imprenta que además tenía un diario y ese aprendizaje con la linotipo con el mono con el pegar las pruebas de galera como eran antes realmente me emociona me llena de orgullo y me dio un aprendizaje genial digo nos fuimos metiendo nos fuimos metiendo entrando y saliendo estando en lugares donde uno se siente cómodo si no directamente no iba la vida me lo permitió la profesión también y llegamos a este momento que la verdad me encuentra muy bien muy tranquilo haciendo cosas que me gustan escribiendo en el cronista los viernes en MDZ todos los días con el programa de televisión nada la verdad 1500 puntos es decir viste que la letra de a mi manera hace una especie de reflexión de su vida digamos que hoy estás tranquilo con lo que hiciste ¿estás arrepentido de algo? no no en términos ni periodísticos ni humanos si reconozco que si uno hubiera elegido algunos atajos algunos no consejos si uno tuviera una vara moral un poquito más limitada y prefería ser empleado uno tuviera un nivel de vida superior pero 54 años recién cumplidos me hacen ver que todas las elecciones que tomé en términos profesionales y personales estuvieron bien tomadas Ale yendo ya a hacer una foto de este 2021 ¿hoy estás en qué horario además del canal? ¿la gente cómo te puede seguir? ¿me puedes seguir a través del propio medio que tengo Sentido Común con el portal en YouTube con el Instagram en Twitter Alejandro Cancelare y los miércoles trabajando en el Somos en 23 en puntos y los viernes a las 22 en mi propio programa ¿no? por supuesto me imagino que te para la gente y te pregunta che Ale ¿cómo ves esto? ¿cómo ves lo otro? estamos viviendo en época de pandemia con un gobierno que en principio no conseguía todas las vacunas que hacía falta ¿cómo estás viviendo el actual gobierno de Alberto Fernández? ¿qué te parece si tuvieras que contarnos tu opinión al respecto? con angustia con falta de horizontes sin certezas con el agravado de un gobierno sin conducción ni dirección y con un alineamiento social mundial que no es el que a mí me gusta yo siempre hago este análisis ¿a vos dónde te gustaría vivir? ¿en qué sociedad querrías estar si no fuera esta? y yo estoy seguro que ninguno de los argentinos podría vivir tranquilamente en China en Cuba o en Rusia porque no hay libertad y entonces las decisiones adoptadas por el gobierno nacional influenciadas por el gobernador Axel Kicillof y el Instituto Patria nos llevan ahí todo bien pero no creo que fue lo que eligió la gente la gente eligió un gobierno que venía a llenarle la heladera bueno te perdono que no me la llenaste te perdono que la pandemia te hizo hacer a vos cosas que no tenías pensadas ni vos ni nadie ahora che tuviste una gran primera etapa con una foto descomunal haciéndonos recordar al mejor dualde donde sentaba todos en una mesa ¿por qué la rompiste? bueno todavía esa explicación no llegó vos tampoco lo estás viendo ¿por qué se rompió? yo tengo a ver yo creo tener una respuesta porque se rompió se rompió porque al Instituto Patria desde el primer día que hablaba de los helechos que estaban en la 9 de julio y que no podían compararse con la falta de agua corriente y cloaca en la matanza lo rompió listo no le convenía a un sector político y Alberto asimiló esa decisión tomada en otro lugar y la hizo propia ¿vos crees que eso puede poner en riesgo Ale la elección de octubre y noviembre digamos esa elección puede estar en riesgo ¿para quién en riesgo? para el gobierno si el riesgo es para el gobierno es una decisión política que él adoptó y que puede tomar puede saber las consecuencias para mí el riesgo está en la sociedad que la sociedad se arte que la sociedad tenga tanta falta de horizonte y tanta angustia que se revele no mido ya en términos electorales nada Marcelo porque la verdad a mí no me interesa si gana o pierde el gobierno si yo puedo precisar tu pregunta y es el gobierno ante esta situación que vos marcás puede perder las elecciones yo te puedo decir no inclusive así como están las cosas puede ganar porque la unidad es una fortaleza política que no tienen los otros actores del espectro político ahora dicho esto no va a ser una victoria como la que tuvo en el 2019 fundamentalmente en la provincia de Buenos Aires donde los márgenes se han acortado muchísimo y de una victoria 53 a 37 yo creo que va a ser 45 a 38 lo último Ale y la oposición vos que caminás muchísimo y que estás en contacto con todo el mundo vos querés que se puede rearmar reorganizar con respecto al futuro digamos a una Patricia Burrich a Mauricio Macri inclusive no es cierto a ver la diferencia sustancial entre esta oposición y la oposición que tenía frente de Juntos por el Cambio era que el peronismo en aquel momento estaba dividido ¿te acordás? sí, sí claro Pichetto Roberto Lavagna Alberto Fernández con Randazzo Cristina Juntos por el Cambio se mantuvo unido unido diferencia sustancial con miles de diferencias que subsisten en ese espacio y que se van a resolver dentro de ese espacio dicho esto ¿van a conseguir un candidato capaz en la provincia de Buenos Aires de ganarle al peronismo? yo no lo veo y creo que pueden correr el riesgo de cometer un error político descomunal de volver a creer que un porteño puede resolver los problemas de los bonaerenses un porteño como Diego Santilli un porteño como Alberto Fernández un porteño como Axel Kicillof un porteño como Daniel Scioli un porteño como Carlos Ruccauf un porteño como María Eugenia Vidal basta si cometen este tipo de errores porque claramente quedó establecido que no resolvieron un problema van a volver a traernos un problema no a los que quieran votar juntos por el cambio o al frente de todos al país hoy nos encontramos en la iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días es el sitio donde estamos realizando todos los hisopados de manera diaria excepto los sábados este es uno de los dispositivos con el que contamos desde el municipio para el rastreo de pacientes junto con otros territoriales que complementan la tarea tanto de hisopado en domicilio como hisopado en los distintos barrios que llevamos adelante con los operativos de Tectar este año hemos visto una cantidad que duplica en solo cuatro meses lo que habíamos tenido durante el año 2020 pero al mismo tiempo estamos viendo el impacto que la vacunación tiene en estos pacientes positivos que es la disminución de la mortalidad en nuestro distrito llevamos ya más de 21.000 vacunados con primera dosis comparando datos de este año 2021 versus el año 2020 encontramos una disminución a la mitad de la letalidad que causa la enfermedad gracias al impacto de la vacunación Programa de Seguridad Ciudadana Comunidad en Red En Ituzangó seguimos trabajando por la seguridad de nuestros vecinos y vecinas por eso seguimos invirtiendo en herramientas y tecnología para prevenir el delito Municipio de Ituzangó Te presentamos Doctoros de PIM un servicio de nuestra obra social por el cual podés comunicarte con un médico a través de videollamadas las 24 horas del día los 7 días a la semana baja la aplicación y sumate a la telemedicina a través de tu consulta médica online sin salir de tu casa Osdepim te estamos cuidando y persona a la fe a más y a ac a la a la Volkswagen. Infórmate más en www.calvintour.tur.ar El operativo principalmente se compone de control de documentación, por un lado, y por otro lado, de peso de los camiones que circulan por las arterias del municipio. Porque tiene distintas consecuencias, entre ellas principalmente la destrucción de la infraestructura pública, calles, arbolados, tendido eléctrico y demás. Reducir la presencia de camiones dentro del barrio y jerarquizar aquellas rutas por donde corresponde que los camiones circulen en el partido de 3 de febrero. Mijubilación.com Doctor Martín Pérez Achilli Jubilaciones, pensiones, retiros por invalidez, dudas y consultas sin cargo. Avenida Diagonal Norte, 1110, piso cuarto, oficina 1, en Cava. El teléfono es 011-4382-1869. www.mijubilación.com Unión Obrera Metalúrgica Seccional Morón UTEDIC Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles, Zona Veste Sarmiento 361 Morón Teléfono 5256-6814 4483-5618 Y 4489-5251 Jorge Ramos, Secretario General Unión Obrera Metalúrgica Seccional Morón Luchar es nuestra forma de vivir Sergio Souto, Conducción Suez Jipe Nuestros afiliados merecen la mejor atención Carlos Acuña, Secretario General Club 77 Un espacio verde y familiar en el centro de Morón Actividades culturales y deportivas Club 77 Fútbol, Partido Artístico, Acrobacia Tenga Ténis, Boles, Tango y Folclore Azopar 2677 Morón Tenilla Asociación Y bueno, esto es como si estuvieras en casa Decir, bueno, vas a recibir a una gran familia Parte de integrantes de la gran familia de Buenos Aires Hoy Porque hemos cosechado grandes amigos en estos 24 años Y uno de ellos es Jorge Ramos Secretario General de UTEDIC Zona Oeste Quien tenemos la suerte de poder contactarnos por Zoom En este caso también A través justamente de esta tarde tan fría Jorgito, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes Marcelo, ¿cómo te va? Bueno, felicidades porque vienen sumando experiencia y años Y vienen consolidando un modelo y una forma de comunicar Bueno, y además de generar vínculo Entre lo que es Buenos Aires hoy Y quienes constituimos de alguna manera un contrato Una relación de comunicación y de trabajo Así que felicitarlos por eso, por el gran trabajo Muchas gracias y siempre dije lo mismo La gente a veces habla de sindicatos y gremios sin saber Desconocen qué es lo que pasa Porque lo que solo demuestran algunos medios es Algunos ilícitos, te quieren confrontar Seguramente con lo peor de la vida humana Y yo digo cuánta gente de bien, de laburo Están al frente de los gremios Y que, como es el caso de Tucho Jorgito también A veces no se logra visualizar Por eso valía la pena meternos en la vida De los gremios y los sindicatos Para decirle, mire que no está perdido El asunto al contrario Laburan mucho, Jorgito Contanos un poco Cómo está UteDIC hoy, ¿no? Sexto mes del año ¿Cómo está la cosa? Mirá, si tuviera que hacer un balance En este contexto Te diría que la venimos llevando Que la venimos llevando bien El balance es positivo ¿Y en qué me baso para decir esto? ¿Qué es lo que sustenta mi pensamiento Y mis convicciones? Es que hemos logrado Sostener la fuente de trabajo Hemos tenido muy poca pérdida De compañeros trabajadores Y le hemos dado como prioridad Conservar, mantener la fuente de trabajo Sin perder de vista, por supuesto El equilibrio de las paritarias El equilibrio del salario Que es la necesidad elemental y básica Para un trabajador y su familia, ¿no? No hay víscera más sensible Que no sea la del bolsillo Sí señor, sí señor Sí señor Bueno, y digamos que Poniendo como base Ese principio elemental Que es el salario En términos de beneficio La organización sindical Los ha sostenido A todos los beneficios Que veníamos brindando En épocas anteriores A la pandemia O sea que mantener Toda una estructura Mantener los niveles de servicio Los niveles de salud Cuando la economía de la institución Se ve afectada por la crisis económica Traída Por el contexto que estamos viviendo Por la pandemia Y la cuestión sanitaria Que no es ajena Ustedic A las necesidades Y a las realidades sociales Socioeconómicas De la República Argentina O creo que Es así Los trabajadores Lo saben Esto es tangible Es real Hace ratito Vos mencionabas Algo tan cierto Tan real ¿No? Como que A veces nos quieren Demoler La imagen De De los dirigentes sindicales Pero en realidad No tanto Lo de los dirigentes Sino en realidad Este A los sindicatos Pero creo Aquellos que se prestan A eso En realidad No tienen conocimiento O no sé Qué sería De los trabajadores En realidad Si no existieran Los sindicatos ¿No? ¿Cuáles serían Sus condiciones de trabajo? ¿Cuáles serían Sus horarios de trabajo? Sus vacaciones Su salario La obra social Todas las prestaciones Que da una organización sindical En la asistencia A un trabajador Es infinita La verdad Y este modelo Con todos Los errores Que a veces Los dirigentes Cometemos Pero no son voluntarios Son involuntarios Porque nadie es perfecto Creo que es un modelo Sustentable En el tiempo ¿No? Y es el sano equilibrio De poder vivir Socialmente Y de que haya Un equilibrio En la distribución Eso lo ejercen Las organizaciones sindicales Claro Jorgito Para cerrar La charla ¿Alguna novedad Para la familia De UTEDIC Zona Oeste? Que te ven permanentemente Estás en contacto Tanto tiempo ¿Alguna novedad más? Mira Todo lo que La pandemia Todo lo que Los protocolos Todos los decretos Nos permiten hacer Nosotros lo seguimos Haciendo Y lo seguimos Desarrollando Tratamos de ser Creativos La mayor actividad Que nosotros Tenemos como Comprometida Con nuestra gente Y nuestros trabajadores Es la presencia En donde haya Una necesidad Y en donde no La haya También Viendo que Necesitan Los trabajadores Seguimos con los cursos De capacitación De manera virtual Seguimos haciendo Reuniones De manera virtual Seguimos teniendo Actividades sociales De manera virtual Porque es hoy Lo único Que nos permite Sociabilizarnos Ese compromiso Está muy fuerte Muy, muy, muy fuerte Así que Todo lo que Tenemos como Proyectado En el tiempo Lo vamos Acomodando A estas circunstancias Que son a través De la virtualidad No queremos Que nadie Se aproveche De la emergencia Si sabes De alguien Que no cumple Con los precios Máximos Denuncialo A estos números Todos los días A las 6 de la tarde Por AM650 Radio Verano Comunas AM Con la conducción De Gabriel Russo Y además Lee Revista Comunas Todos los meses Con toda la información Del Gran Buenos Aires Comunas AM Y Revista Comuna Estudiantil Porteño Y el teléfono 4658-6802 Club Atlético Estudiantil Porteño El teléfono Ya MiJubilación.com Doctor Martín Pérez Achilli Jubilaciones, pensiones, retiros por invalidez Dudas y consultas sin cargo Avenida Diagonal Norte 1110 Piso Cuarto, Oficina 1 en Cava Frente al Obelisco El teléfono es 011-4382-1869 www.mijubilación.com No te pierdas los helados de Tati Vení y comprobalo vos mismo Frutas al agua, cremas, chocolates, dulces de leche Super San Mayores y postres helados Tati, además, ofrece venda mayorista Restaurantes, salones de fiesta Y catering Tati, excelente café y rica torta Para tu desayuno y merienda Álvarez Jonte 99 en Ramón Mejía Consulta Ciudad y vení al 4464-0199 Seoca Sindicato de Empleados y Obreros de Comercio y Afines Zona Oeste Compañero Empleado de Comercio Este año te ofrecemos Asesoramiento gremial y jurídico Beneficios por nacimiento Escolaridad Disfrutar de nuestros campos recreativos De nuestra hotelería propia en diferentes puntos del país Y acceder al conocimiento a través del centro de formación profesional Y de nuestra escuela que imparte educación en todos los niveles Casa de la Cultura y la Tercera Edad Talleres Artísticos y Culturales SEOCA Trabajamos para cambiar necesidades por derechos Julio Rubén Ledesma Secretario General Bueno mis amigos Llegamos ya al final Gracias por todo Menos mal nos vamos cuidando a la grande Porque vamos entrando ya al Digamos al lado oscuro del frío Cuando llegue ya bajas temperaturas en invierno Así que nos estamos protegiendo Quiero agradecer muy pero muy especialmente a los dueños de casa Eduardo Terrici A todo lo que es la familia de EV Producciones Que nos dan la verdad Un cobijo Nos permite técnicamente estar muy bien asistidos En la parte de edición En la parte de grabación Dirección de cámaras Así que gracias a los dueños de casa También si me permitís Un saludo a Fernando Cáceres Gracias por todo Alejandro Páteres en los dos Que miran y cada Están encima en cada detalle Gracias a los dos también Así que todos hacemos Buenos Aires hoy En este programa que se está yendo Y es el número 1119 de estos 24 años de vida Nada más A todo el oeste A todo el sur Al norte Capital federal A toda la plata A todo Mercedes A todo lugar Gracias por estar En este canal 7 En Somos Con nosotros Y no quiero olvidarme De alguien que son Que también son fundamentales Para nosotros Que son los técnicos de Somos Que ponen al aire Este programa Así que todo el plantel técnico De Somos Gracias Que reciben el programa De nuestra parte Y lo ponen en el aire Para que todo el mundo Lo pueda ver Así que Ustedes también En los estudios técnicos De Somos Muchas pero muchas gracias Así que nada más Que sea un lindo Fin de semana De corazón Gracias por seguirnos Paso a paso Esto va a ser distribuido También por todas las redes Por donde está Buenos Aires hoy Va a estar también ustedes allí Y en la semana que viene Pondremos el dedo Una vez más aquí Y a través de Zoom Nos contactaremos Con más amigos De esta casa Buen fin de semana Y que sea con mucha Pero con mucha felicidad Gracias Uno enseña Medicina en el tren Otro pasa Saludando A quien Otro Serio Amenazante Y que sea con mucha felicidad